Otra vez Y si soy más rápido que ellos puedo conseguir Y amanezca de nuevo Y empecemos sin miedo Sentiré y clavado en esta tierra tan hostil Esperando la frase Que ilumine estos versos negros Nacerán diagólicos engendros Desazán dispuestos a propagar El caos absoluto por todo el planeta Y yo estaré junto a los ángeles hasta el final Evitaré presenciar El hundimiento de este imperio en decadencia Y si soy más rápido que ellos puedo conseguir Y amanezca de nuevo Y empecemos sin miedo Sentiré y clavado en esta tierra tan hostil Esperando la frase Que ilumine estos versos negros Y si soy más rápido que ellos puedo conseguir Dice que amanezca de nuevo Y empecemos sin miedo Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.